No se refieren únicamente, hay algún testigo, casi nadie quiere proporcionarnos información, nada más una persona nos refiere a una Winstar Boyagra Azul, que salió bastante fuerte de aquí del lugar, con las puertas abiertas, es lo que tenemos de momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.